Buenas noches, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Espero que todas y todas estén bien, que no haya habido mayores inconvenientes con el tema del temblor que se resucitó hoy en la madrugada. Y, pues bueno, para comentarles ya el día lunes, pues tendríamos programado el examen de Derecho Constitucional y posteriormente, pues, todos los exámenes. Solo a pedir favor, Irma, que silencie su... Ya la silenciamos ahorita. Entonces, bueno, les comentaba que ahorita, pues, ya se viene su primer examen parcial. Entonces, desde ya les deseo la mejor de las suertes y los éxitos en todo este proceso que ustedes inician en este tercer semestre. Y entonces, pues, igual ya tenemos programado ahorita el examen. Solo tengo que verificar cuál va a ser el horario. Ese todavía no me lo han dado. Entonces, pues, igual se los voy a hacer llegar. Yo digo que por el... Por el área de... De Google Classroom les voy a compartir a qué hora está programado el examen. De hecho, voy a ver ahorita de una vez si ya estuviera publicado en la página. Es así, pues, de una vez les confirmo en qué horario va a realizarse. No hay nada todavía en la página, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. Solo está el primero, el séptimo y el noveno. El tercero y el quinto. No, porque vamos a ganar con cien, dice. Primero de los que así sea. Vamos a ver. Calendario de exámenes parciales. Primer semestre. Este es solamente publicado primero, séptimo y noveno. Hace falta tercero y quinto. Entonces, yo digo que les aviso más tardecito. Les dejo un mensaje para que ustedes tengan ese conocimiento de cuándo cuándo es que se va a llevar a cabo. Y por aquí me están levantando la mano Francisco y Dulce. ¿Les escucho, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una pregunta. ¿Por cuál plataforma va a realizar el examen el lunes? Considero que va a ser por Classroom. Claro, sí. Muchísimas gracias. Sí, Dulce, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Lo mismo le iba a preguntar, licenciado. ¿Y qué temas nos estarían resolviendo todo lo que hemos visto? Sí, la unidad 1 y la unidad 2. 1 y 2. Gracias, licenciado. Muy bien. Ciedras, por favor, la escucho. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La consulta es ¿cuáles son las directrices a seguir para el examen? ¿Son preguntas directas? ¿Falso y verdadero o selección múltiple? Usted les va a indicar el día del examen cómo va a ser el examen. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Se toman en cuenta signos de puntuación? No. La recomendación sí va a ser que utilicen minúsculas, no vayan a estar escribiendo con mayúsculas. Y voy a tratar si en caso coloco alguna pregunta, o sea, que tengan que responder con opción múltiple o si es pregunta directa, pues, hacerlo lo más sencillo sin acento en puntuaciones. para que no se les complique. Igual yo voy a calificar manualmente las respuestas para ir verificando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, compañeros? Y vamos a ver para mientras los mensajes por acá. Gabriel Mejía, buenas noches. ¿En qué horario es el marco? Y como les comentaba, vamos a esperar a ver qué nos informa la coordinación que en este momento no lo tenemos. Luis Ove dice es a las siete de la noche. Leonel Ovaldo, pues, creo que ya le respondimos también. Mirza, me levanta la mano, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Perdone el tiempo de duración del examen, ¿de cuánto es? Vamos a verificar qué directrices nos van a dar acá en la en la coordinación. Entonces, ahorita vamos a ver. Solo quiero ver en otros semestres si tienen algún horario. Gracias, licenciado. A las seis de la tarde están en el primer semestre. Sí. Gracias. Séptimo semestre. Por lo regular es a las seis de la tarde. Pero varía. Si se da cuenta, en el primer semestre lo están manejando creo que a las seis, en la noche lo están manejando a las ocho, por ejemplo. Entonces, todo va a depender de cada una de las coordinaciones. Entonces, como les digo, ahorita no les puedo dar yo la certeza de qué horario se va a llevar a cabo porque séptimo y noveno semestre lo maneja una coordinación. Primer año lo maneja otra coordinación. Segundo año también es otra, igual que el quinto. Entonces, sí, les voy a pedir mejor que estemos pendientes a lo que se les comunique más adelante sobre cómo es que se va a llevar a cabo. El horario se iba a cambiar, fíjense. Porque, fíjense, no sé si conté en la clase pasada de que yo llevo la simultánea y me dieron casi las once resolviendo mi examen porque se saturó la página, porque todos estaban conectados en el mismo horario, fíjense. Entonces, es posible que iba a cambiar el horario para nosotros, por eso no ha sido publicado. Supongo, ¿ah? Sí, es lo más seguro. Entonces, por eso mejor no comamos muchas ansias. Ahorita todavía tenemos algunos días para saber cuándo va a ser. Igual se les va a comunicar previamente en la plataforma para poder ir viendo esa situación. Edras preguntaba, creo yo que era la persona que preguntaba de qué forma íbamos a hacer el examen. Pues podemos hacerlo de pregunta directa, unas 10 preguntas de a 3 puntos de puro análisis. O bien podemos ir viendo de alguna opción múltiple y tal vez falso y verdadero solamente que, por ejemplo, sería de a punto cada pregunta, ¿verdad? Para completar unos 25 puntos y tal vez los laboratorios pues tomarle una ponderación de unos 5 puntos. Entonces, puede ser una de las opciones que podamos manejar o bien algunas preguntas directas y pues ver algunas de falso o verdadero y otras de opción múltiple. La cuestión es que yo quiero incentivar también ustedes un poco más el tema directamente del análisis y del razonamiento. Porque si solo le pongo falso o verdadero o opción múltiple para mí va a ser más fácil pues se califican casi que de manera automática. Pero lo que quiero es generar a ustedes en esa situación de que seamos más más analíticos. Pero ustedes deciden cómo quieren que lo que lo hagamos. Si en caso fuera opción múltiple y falso y verdadero o sea el tiempo máximo que podríamos dar serían unos 30 a 45 minutos para que porque o sea se responden más rápido. Toda vez pues que ustedes sean lo más legal posible pues en el sentido de no estar consultando materiales no hacer grupos de whatsapp de chats privados y pasarse la respuesta entre ustedes porque o sea el mal como dirían los abuelos no va a ser para mí sino que para para ustedes posiblemente promedien una buena nota pero al momento que ustedes ya vayan a estar ejerciendo su carrera pues ahí no van a tener ustedes alguien que los acompañe en un debate por ejemplo entonces ahí sí ya van a ser ustedes los que se van a quedar solos entonces como les digo no esa mía como docente al que van a engañar posiblemente sino que es ustedes mismos entonces creo que no hay nada mejor que cuando ustedes estén recibiendo la toga el título y estén viendo ustedes de frente a sus padres a sus amigos a todos sus invitados pues saber que tienen la solvencia y que todo lo hicieron pues de la mejor manera posible y que le están dando ese ejemplo a sus hijos pero ahí sí que es la apreciación que yo puedo tener desde el otro del otro lado de la pantalla Edgar René me levanta la mano le escucho por favor sí licenciado le respeto mucho sus opiniones que nos está dando ¿verdad? pero a mi criterio pues sí sería por el tiempo más que todo ¿verdad? en la plataforma ya sea en Classroom pues mi opinión sería bueno de hacer las selección múltiple de falso verdadero y algunas directas que usted nos quiera poner ¿verdad licenciado? es mi opinión y respeto mucho y tiene mucha razón lo que usted dice de que nosotros somos los que al final perdemos a la hora de querer consultar o algo pero le soy sincero no creo que dé tiempo no da tiempo pues por el lapso que usted como que se le fue el audio a don Edgar por ahí bueno por ahí creo que también pide la palabra don Luis Sobet ¿qué tal licenciado? ¿qué tal compañeros? buenas tardes fíjese que yo secundo mucho lo que usted comentaba en mi caso pues yo vengo acostumbrado a lo presencial ahorita estoy retomando mis estudios entonces sí ha sido un poquito más complicado pero sí secundo lo que usted dice que creo que debemos ser bastante conscientes en lo que estamos haciendo y sobre todo pues tener una nota que realmente demuestre lo que hemos estudiado o lo que no hemos captado entonces más que todo es como que una reflexión para los compañeros para que lo tomemos bastante en cuenta porque como usted dice más adelante cuando estemos en un ciudad no vamos a tener alguien en la par que nos esté soplando entonces creo que queda su discreción pero que sí sean temas que definitivamente hayamos podido platicar acá en clase perfecto gracias por la observación Luis y yo creo que en efecto tal vez lo que me ha caracterizado a mí durante todo ese tiempo es que o sea no voy a colocar yo cosas que no que no hemos tratado en clase o sea sí soy objetivo en ese en ese aspecto entonces tal vez al principio soy un poquito exigente para que ustedes se esfuercen y hagan buena buena zona entonces ya al final pues van a ver que va a ser más relajadito ahorita pues es un poquito la sacadita de jugo pero es para eso mismo que ustedes empiecen a generar ese sentido crítico y que también pues puedan puedan aprovechar pues el conocimiento que se les está tratando de de ir trasladando poco a poco porque si bien es cierto tal vez a nosotros nos dan un salario por impartir la docencia mucho lo hacemos más por el gusto de impartir el conocimiento que realmente por por el salario que vamos a a recibir ¿verdad? entonces pues como le digo esto es a título personal y les voy a tratar de ver la opción de de hacer un examen que sea lo más acorde posible ya que el tiempo ha sido corto también ¿verdad? entonces posiblemente no logramos abordar muchos muchos contenidos desde la forma digamos de bueno creo que nos fuimos un poco más al tema práctico que a ver más definiciones y teorías y doctrina pero eso creo que nos ha ayudado también porque ustedes vienen con muchas dudas eso ha sido lo bonito que han preguntado ha sido un grupo que o sea no se ha quedado solamente a lo que diga el docente y me quedo callado sino que si están participando pues eso es lo importante porque esas dudas pues les van generando a ustedes más conocimiento pero bueno creo que vamos a entrar ahorita ya en materia de la actividad que vamos a realizar para que no nos vayamos a atrasar mucho porque como les digo a veces pues cuando platicábamos y toda esa cuestión se nos va el tiempo y cuando sentimos ya son las 7 de la noche y ustedes tienen que irse organizando también en todos los demás cursos sobre cómo van a irse evaluando entonces yo creo que es muy importante principalmente el tema de de los grupos que ustedes ya habían generado entonces supongo que ya todos hicieron la lectura que habíamos solicitado del documento de derecho constitucional de Pereira Orozco entonces acá tenemos ya lista la actividad solo le doy la palabra a Luis si licenciado perdón solo una consultita como le comentaba yo estoy retomando ahorita estudios no sé si dentro de exámenes hay clases o sea cuando hacemos examen creo que lunes miércoles y viernes habrán clases entre exámenes ahorita no o sea yo no podría darles ahorita porque o sea lunes y miércoles tienen examen pues creo que es cada dos días que ustedes los tienen programados ¿no? sí según que se ha manejado es así y respecto a lo que el compañero preguntaba si hay clases bueno han habido clases por ejemplo si el examen es lunes miércoles y viernes hay clases martes y jueves por lo general no sé si en este semestre va a cambiar o no yo creo que va va a ser cuestión de cada de cada docente lo que podemos hacer es que el día viernes cuando ustedes salgan de su de su examen tal vez me comenten si quieren aquí por el por la plataforma como consideran que viene su su examen para digamos para el día martes si consideran que es necesario que se les dé el espacio pues podríamos hacerlo y ver después de ponernos al día porque o sea eso nos va a repercutir también en que vayamos un poquito más rápido después en el contenido del segundo parcial pero les puedo dejar un beta opcional para poderlo realizar o sea quiero tener esa flexibilidad con ustedes pero también quiero que me respondan en el momento que sea necesario ahora ustedes lo consideran no sé si hay alguna duda gracias gracias bueno gracias Luis Marco no sé si me quería platicar algo Marco Antonio no solo agradecerle por la comprensión licenciado de si pudiéramos pues tener el tiempo aunque como bien decía usted pues es basado acá catedrático si da la clase o no creo que así se manejó el año pasado los semestres anteriores creo que no hubiera mucha diferencia algunos deciden dar clases y otros no ¿verdad? solamente por mí lo ideal es dar clases siempre el día que nos corresponda de la siguiente semana para irnos atrasando pero como les digo consideren ustedes ahorita y me dicen el viernes yo igual voy a tener preparada mi clase para la siguiente semana y pues ya ya el viernes pues vemos ahí qué decisión es la que se toma ¿verdad? y el sábado les escribo yo bueno miren sí o no perfecto bueno vamos a pasar entonces al documento que teníamos de comprobación o de laboratorio y pues para ese efecto creo que hay 155 o 160 compañeros que están conectados ¿lo hacemos de forma individual o lo hacemos de forma grupal conforme los los grupos que ya ya creamos por grupo licenciado no menos trabajo para calificar yo creo que ya sabía cuál iba a ser su respuesta entonces por eso les dejo aquí el tema y les voy a comentar si se ve la pantalla si se ve si se ve si licenciado si licenciado entonces les comento como el texto pues si es un poquito cargadito o sea el capítulo habla bastantes bastantes situaciones entonces yo consideré digamos que las preguntas más importantes en cuanto a resumen de todo lo que hemos visto pero o sea hay algunas que si se van a ir abarcando bastante contenido entonces la idea es que ustedes en su grupo puedan intercambiarse las diferentes preguntas y hacer un solo contenido la idea acá sería pues que lo hagan ustedes a mano y que por ejemplo cada persona le vaya mandando a su coordinador la parte que le que le tocó y que el coordinador por ejemplo pueda unir el documento en un solo pdf ahora pues hay muchas herramientas para para poder unir documentos yo creo que solamente con que le digan un pdf gratis le aparecen ahí pues varias opciones para poder combinar los archivos o unirlos entonces de esa cuenta pues creo que es que es fácil no es cuestión de otro mundo que ustedes pudieran generarlo y pues ya de esa manera poderlo poderlo subir a la a la plataforma entonces lo ideal sería pues que lo pudiéramos trabajar el día de hoy sin embargo pues de en 45 minutos va a ser un poco difícil que realmente lo podamos hacer entonces consideran ustedes que lo dejemos como fecha para el día viernes si sería mejor si licenciado licenciado lic pero este tiempo lo podemos utilizar este tiempo lo utilizaríamos si la idea es que ustedes ahorita se queden trabajando que se organizen porque suponen que ya leyeron y que lo empiecen a desarrollar siempre va a ser la temática de hacerlo a mano saca aquí en la parte que le corresponda lo va a realizar a mano entonces ya ustedes se dividen las partes se lo comparten entre ustedes mismos y ya el coordinador pues que lo vaya generando entonces hay una parte que sí creo que es importante que se las comente porque a veces sucede por ejemplo vamos a regresar acá en el primer laboratorio vamos a ver cuál era se me perdió por acá donde estaba están las primeras o el 30 de enero creo que fue licenciado licenciado perdone no sé si me escucha si lo escucho le escucho compañero ok perdone fíjese que yo tengo un grupo ya conformado de 16 personas pero me están informando que hay una compañera que aún no consigue el grupo y no sé si podríamos agregarla no sé que ya había dado ciertas instrucciones pero no sé si podríamos agregarla y ser los 17 ¿verdad? o si nos quedamos ya con los 16 que ya estamos bueno vamos a ver cómo están los demás grupos y eso es lo que quiero hacer ahorita ese ejercicio solo déjenme ver aquí una cuestión licenciado buena tarde sí buena tarde solo me quedó una duda con respecto a lo de hacer el trabajo a mano vamos a unir en un solo pdf las fotos sí sí exactamente o sea ahorita voy a pasarme para acá perdón quién quién me hablaba por acá no veo Erika Erika perfecto buenas noches sí la idea es esa que veamos usted a usted le tocó la pregunta 1 y la pregunta 3 entonces desarrolla la respuesta y se la comparte al coordinador entonces ya con esa el coordinador va a ir juntando cada una de las de las partes que les tocó a usted la respuesta 1 hasta la 15 por ejemplo y entonces ya me la ya la van a subir ahora si bien es cierto cada quien lo va a trabajar individual y se va a juntar un mismo archivo esta es la idea que yo quiero que al final cada quien vaya subiendo en su espacio personal el documento o sea el coordinador va a tener ya el pdf final y ese se lo va a compartir nuevamente entre ustedes y cada uno va a subirlo en la plataforma en el espacio que le que le corresponde entonces así no queda vacía esta parte y por eso quería mostrarles lo siguiente en el laboratorio anterior me aparecían por ejemplo 55 personas que no habían entregado su su laboratorio entonces hoy les mandé correos electrónicos informándoles sobre esta situación entonces por ejemplo hay personas que si que si lo habían enviado otros que no lo habían enviado por ejemplo los que está este chequecito sin evaluar son a los que a los que por ejemplo no lo no lo enviaron o a veces dice por ejemplo acá subir tarea o finalizar y no le dan esa opción entonces me va a parecer a mí como que no como que no me enviaron ninguna documentación entonces esa es la parte que necesito que ustedes si tengan ese ese tacto a que si verifiquen que efectivamente se se presentó o no se presentó esa información por ejemplo aquí me aparecía alguien que le dio entregado pero por ejemplo no no adjuntó ningún documento entonces no se puede verificar realmente entonces para que no les pase a ustedes porque les digo o sea todo nos puede pasar en algún momento dado pero si no me aparece a mí yo no puedo decir bueno si lo entregó por aquí si le veo ven ustedes y me aparece todo lo que cada quien fue haciendo en su en su momento entonces por ejemplo aquí tenemos algo que si si lo hicieron a mano si me aparece el documento entonces yo puedo decir bueno si esa persona si lo si lo efectó entonces los que no lo lo realizaron pues les va a aparecer aquí como como devuelto o sea sin sin archivo porque no lo no lo adjuntaron entonces ahí sí que solo por darles un ejemplo así es como me parece que no no presentó el el documento no sé si me voy a entender ahorita con con este ejemplo a lo que les comentaba si licenciado si lic perfecto entonces la actividad que tenemos para para esta noche pues serían estas 17 preguntas el documento pues es el de Pereira Orozco yo actualicé el el link que les había enviado de la lectura obligatoria agregando ahorita pues ya las preguntas y la idea pues sería esa que entonces conformen ustedes los los grupos y como no se les ha asignado grupo todavía entonces yo quisiera que los coordinadores de grupo pues me puedan escribir escribir por acá eh clic disculpe lo voy a interrumpir digamos un momentito Edna entonces que me indiquen cuál es el el grupo que cada quien va a crear por ejemplo me dice Edna licenciado yo yo tengo mi grupo conformado perfecto entonces Edna va a ser el grupo uno por ejemplo de ahí me diga Carlos mire yo ya tengo mi grupo de 16 integrantes perfecto usted va a ser el grupo 2 Juan Carlos yo soy el integrante yo tengo mi grupo entonces ya le asigno el 3 de una vez desde ahorita les voy asignando yo los los grupos y pues ustedes van actualizando sus listados posteriormente para saber qué grupo es el que les va a ir correspondiendo a cada uno además de eso el el documento que ustedes vayan a ir subiendo eso sí aunque lo vayamos a trabajar en grupo cada quien le va a colocar su identificación personal entonces así con eso pues no hay no hay pierde ustedes hacen su hoja de las preguntas que les haya toclado o las preguntas que les haya sido asignadas igual van ustedes colocan su nombre su carnet su identificación como tal es lo que necesito y también para el día del examen si me gustaría que sus documentos que ustedes ya subieron siempre lo puedan tener en pdf porque si de repente yo les digo miren vuelvanlo a juntar pues ahí tendríamos la oportunidad de verificar que efectivamente lo trabajaron entonces por eso se los dio ahí con la debida anticipación para que podamos ir viendo ese tema entonces voy a leer ahorita los mensajes que me dejaron acá luego pues le voy a dar la palabra a las personas que me lo solicitaron entonces creo que empiezan perdón licenciado muy buena noche mi nombre es Juan Carlos de la Vila yo soy coordinador del grupo como les contaba ya tenemos el grupo conformado el asunto es de que ahorita voy conduciendo y no le puedo escribir no le puedo escribir al chat entonces Juan Carlos de la Vila es mi nombre ya tenemos el grupo de 16 integrados y la pregunta era pues la siguiente de la compañera que aún no tiene el grupo no sé si lo podemos siempre integrar para que ofrecemos 17 o si siempre nos quedamos con los 16 como había preguntado gracias Juan Carlos de momento quedémonos con los 16 vamos a hacer la distribución de los demás grupos para ver cuántos integrantes tiene y si se puede unir a otro grupo lo hacemos y si no pues si le pediría que la que la agreguemos pero vamos a ir viendo ahorita cómo cómo se va dando esta metodología entonces Juan Carlos sería el grupo 1 entonces vamos a seguir viendo acá ahora estamos a seguir leyendo los qué puntos del programa creo que ya lo respondimos Lick disculpe yo le pido la palabra perdón yo únicamente quería hacer una observación fíjese que en una ya teníamos ya nos habían dado un número de grupo yo sugeriría que usáramos el mismo número para no estarnos confundiendo que en un que somos un grupo en otro grupo derivado de que ya hay pues grupos conformados en base al grupo que conformamos al inicio con usted verdad no sé si se podría quedar así y por otro lado dentro de nuestro de nuestro grupo hay hay cupos para que se puedan meter los que quieran verdad que nos hacen falta si no estoy mal como tres personas le agradezco por su observación la cuestión es que creo yo que no todos los estudiantes que están en mi curso por ejemplo están en el curso de derecho penal o en el curso de derecho civil por ejemplo entonces a veces solamente o llevan carreras llevan cursos simultáneos o llevan unos del primero otros del tercero pues no siempre van a estar la misma cantidad de integrantes en los mismos grupos entonces esto creo que si nos podría dificultar un poco la situación desconozco yo realmente cuántos grupos se hayan creado en otra en otra sección y si por ejemplo ya tenían ustedes asignados grupos o no pero tal vez me cuento sea un poquito más sedna porque si así fuera a mí me facilita más toda la toda la situación porque o sea si ya estuvieran ustedes integrados en otro pues con eso lo trabajamos pero tal vez me cuento un poquito más o algún otro compañero pues ya habíamos como ya hicimos un primer trabajo en teoría del estado el licenciado nos dio un número a cada a cada coordinador ¿verdad? y en base a eso hemos trabajado pero como usted dice y tiene toda la razón totalmente de acuerdo ¿verdad? que no todos llevan que es aquel y que escojambre ¿verdad? licenciado hay que compartir compañeros yo respeto su decisión ¿qué cantidad de estudiantes tienen en el grupo? creo que tenemos este somos como 14 14 grupos en total aproximadamente si no estoy mal 14 o 17 grupos licenciado buenas noches ahorita solo solo me decía usted Edna que son como 15 grupos o 17 ¿de cuántos integrantes? son variados son variados no tienen todos 16 por ejemplo como le decía nosotros somos una excepción ¿verdad? tenemos 12 integrantes perdone licenciado vamos a escuchar a los demás compañeros para ver qué decisión podemos tomar le voy a dar en su orden la palabra a a los Silberto Juan Carlos hay dos Juan Carlos acá Juan Carlos Juan Carlos María Lorena Dulce y Mayra Andrade ¿ustedes los escucha por favor? gracias fíjese que yo una consulta que qué rato la tenía ya me la se me olvidaba es porque déjeme entender usted quiere que le subamos el trabajo o sea lo hacemos grupal pero de forma personal la parte que a uno le corresponde se le sube al classroom o sea como que se fuera individual y aparte el coordinador sería ya grupalmente ya compuesto todo el trabajo me imagino que así entendí yo ¿verdad? cada quien hace su parte del trabajo y lo unifican en un solo archivo y ese archivo unificado si lo va a subir cada quien en su plataforma individual ah ya terminado ah ya 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 el trabajo complico solamente que cada quien va a dejar su primera hoja como su identificación o su carátula si así lo quieren ver y después el contenido ya desarrollado gracias gracias muchas gracias el siguiente compañero no sé si era Juan Carlos o quien o sea que el trabajo lo vamos a hacer en grupo pero cada quien se lo va a repartir va y lo va a subir individual así entendido exacto si el coordinador pues sería quien le pediríamos que tal vez que él les asigne cada una de las preguntas para que por medio de él pues se pueda canalizar y sea más más práctico ¿verdad? Muy bien gracias muy bien entonces gracias Juan Carlos Carrito y después el otro Juan Carlos solo para aclarar los grupos esto esto mismo sucedió con con el otro curso porque el licenciado iba a hacer a hacer los grupos conforme el estado pero como nosotros previamente ya habíamos hecho su grupo entonces lo que hicimos fue de que nosotros como integrantes ya le dijimos al licenciado mire nosotros ya estamos organizados en grupos de 15 entonces yo creo que ahora como que habría que regresar al favor en el sentido de que le facilite a usted el número de grupo que él nos asignó para poder tener ya digamos así establecido como como va a quedar el orden de los grupos porque eso fue así como para no perder más tiempo y tenerlo todo de una manera ordenada solo le dijimos miren los grupos ya están entonces él solo nos asignó el número ¿verdad? Muchas gracias Juan Carlos le escucho al otro Juan Carlos el que va manejando ahorita Gracias Lick mire con el tema de los grupos pues ya se habían formado o solo le dijimos al licenciado mire los grupos ya están que eran los grupos de este curso entonces pues sin más podríamos usar el mismo número de grupos éramos 14 grupos en total ¿verdad? con otra con la consulta que a mí no me queda clara del trabajo esto hay que hacerlo a mano y tomarle fotografías perdónen que a mí se me estaba cortando el audio entonces hay que hacerlo a mano tomar las fotografías y al contar las fotografías en un pdf o solo es el o hay que hacerlo igual en computadora y cada uno va subiendo el trabajo o sea perdón cada uno hace su parte del trabajo en computadora me lo envían y ya yo lo lo adjunto todo lo ordeno para subirlo pero como se le digo siempre en computadora o siempre sería con fotografías muy bien ahorita vamos a ver la lógica o la secuencia sería cada quien trabaja su cantidad de de preguntas elabora su su carátula y las preguntas que le correspondieron se las manda al coordinador el coordinador unifica esos archivos pdf de cada uno y se los vuelve a enviar entonces ya cada cada persona a lo individual va a subirlo dentro de su plataforma la idea con esto es que no solamente o sea hagan ellos su parte sino que puedan leer la parte que le correspondía del análisis digamos de todas las demás preguntas o sea que no solo se quede así como que a mí me tocaron dos preguntas y sobre eso leí nada más sino que es para que se apoyen de esa misma lectura entonces que ya puedan leer después ese documento entonces lo ideal es que cada cada estudiante en la parte que le corresponda que se pueda comprometer de manera tal que o sea que haga un buen trabajo directamente tratar de hacer un buen análisis y no solo ponerlo primero que se le ocurre porque si no lo que va a hacer es crear un efecto dominó a la inversa que aprender van a a tomar un concepto erróneo diferente de lo que decía la lectura entonces esa sería la idea en esa parte sí, sí solo como digo mi consulta es si hay que hacerlo a mano y tomarle fotografías para apuntar el pdf o si el documento se puede hacer por darle una idea ellos lo hacen en Word yo ya lo apunto todo y les subo el pdf sí esa mano esa mano sí esa mano ah ok excelente licenciado muchísimas gracias a la orden y alguien más me dio peor la palabra creo que Mirza o había otro compañero Mayra estaba primero no sé usted dígame quién entonces le hago licenciado Mayra sí la escucho buenas noches fíjese que usted se recuerda que al inicio del curso usted nos dijo que nos teníamos que armar en grupos entonces estos grupos están basados en base a su curso nosotros utilizamos el listado que usted nos dijo para ayudar al licenciado de teoría entonces él nos asignó un número o sea prácticamente todos los que estamos inscritos en los grupos estamos en su curso eso era lo que quería aclarar para que si todos estamos ahí solo es cuestión de que se terminen de asignar los demás compañeros que no tienen grupo conforme lo que me está diciendo ahorita ya les comprendí bien la idea o sea yo les di la idea de que ustedes crearan los grupos y el otro docente ya les asignó el grupo y la misma plataforma básicamente se va a utilizar entonces hagamos eso solo me hacen llegar ustedes cuál es el número que les corresponde a cada uno y ese le van a consignar a su trabajo solamente si me gustaría que si están los coordinadores que puedan decir yo soy el grupo tal porque a veces siempre hay confusión y resultan dos o tres personas que creen que tienen el mismo número y pues lo ideal es que sea el coordinador el que pueda participar para que no haya alguien del grupo ah es que yo creo que somos tal pero tal vez somos tal y igual pues dentro del grupo pues que tal vez haya un subcoordinador en caso de que no esté el coordinador para que puedan intercambiarse los papeles y en efectivamente apoyarse no solamente que ah es que no está el coordinador y ahora no sabemos qué hacer sino que se puedan trasladar la estafeta a efecto pues de ir avanzando y la idea pues es esa de que avancemos porque o sea el tiempito también se va pasando verdad y si no pues no optimizamos esta parte entonces no sé si alguien tiene otra pregunta relacionada con el tema sino pues para mí esa sería la forma más fácil como decía Mayra los grupos que ya se se agarraron con el otro con el otro docente retomarlos y entonces asignar el el grupo si Mirza licenciado yo al igual que la compañera eso le quería decir de que todos nos basamos al al a la orden que usted dio cuando se hicieron los grupos entonces para que ya no nos compliquemos y como dice usted para no perder el tiempo ya sabemos cada quien en qué grupo estamos entonces solo los coordinadores le tienen que mandar nuevamente a usted el listado verdad para que ya no nos compliquemos y que trabajemos vale exactamente perfecto gracias Mirza gracias licenciado gracias compañeros que le antecedieron ahí también por por apoyarnos en esa parte y no sé si alguien tiene alguna otra duda las personas que no tienen grupo veamos entonces por ejemplo el lo voy a ir haciendo de la siguiente forma para ver si lo podemos apoyar el grupo uno que medida si está presente cuántos integrantes tiene si por ejemplo tuvieran menos de 16 entonces tal vez ahí podemos ver que alguna persona diga mira yo me quiero unir al grupo de él para que se una entonces ya le manda el correo digamos su dirección de correo electrónico su número de teléfono para poderse comunicar entre ustedes y también sí pedirles a las personas que se vayan a adherir a los diferentes grupos que también tengan ese compromiso esa mística de trabajo para que se les dé la oportunidad de unirse a un grupo que ya está conformado pero que también trabajen ¿verdad? esa sería mi petición entonces el grupo uno no sé si está el coordinador por ahí o su coordinador o alguien del grupo sí sí licenciado soy yo mi nombre es Juan Carlos de la IA somos el grupo uno en el otro curso y pues sí tenemos los 16 ah va perfecto entonces de momento pues que haríamos así y ya si vemos que nos falta algún otro pues tal vez lo integramos a otro y si todos estuvieran ya con su cupo entonces la persona que usted me comentaba pues la unimos al suyo ¿verdad? entonces del grupo dos compañeros buenas tardes licenciado yo soy Ana Luisa Méndez y nosotros somos el grupo número dos ah bueno perfecto ¿cuántos integrantes tienen? somos 15 15 tenemos ahí un espacio disponible podríamos ver si algunas de las personas que estén pendientes ahí de se pueden unir con usted ahorita el primero que escriba aquí en el chat diría que el que tuviera el derecho de unirse por ahí sí licenciado me parece perfecto perfecto gracias entonces vamos a ver ahora el grupo tres por favor buenas noches licenciado yo parto del grupo tres y somos 15 integrantes perfecto entonces yo creo que no no ha escrito nadie por ahí de de que esté pendiente de de grupo entonces vamos a ir viendo ahorita el grupo cuatro y estará por ahí presente buenas tardes licenciado soy la coordenadora del grupo cuatro y somos 16 integrantes perfecto gracias y grupo cinco habrá alguien del grupo cinco sí vi que hay un grupo cinco licenciado es que mi mi audio no activó aquí estoy tenemos 15 integrantes vale perfecto gracias Erika del grupo seis grupo de Víctor Hugo creo que es ¿estará Víctor Hugo o alguien del grupo seis? el grupo de Víctor Hugo creo que es el siete licenciado somos el grupo seis actualmente somos 15 integrantes perfecto igual si quieren cada quien me coloca este ejemplo grupo uno y la cantidad de integrantes grupo dos y así sucesivamente mientras vamos verificando grupo siete por favor ¿estará por ahí alguien del grupo siete? Buenas tardes ahorita le confirmo somos 16 15 integrantes me está comentando por acá 15 integrantes del grupo siete sería el grupo coordinador Víctor Hugo no no entonces Víctor Hugo ahí pónganme grupo siete igual a 15 integrantes por ejemplo igual todos los demás grupos anteriores y los posteriores así vamos verificando y cotejando grupo ocho por favor Buenas noches licenciado somos 16 y la coordinadora de la compañera Guadalupe vamos a Grupo ocho o por lo menos solamente ocho están vivos en internet ah va perfecto entonces dejemos por ahí la anotación muy bien entonces si cualquier persona que esté por favor que hable conmigo y se pueda unir por supuesto que sea para trabajar con nueve ¿verdad? ¿cómo? Grupo nueve me dijo ¿verdad? Grupo nueve estamos con algo entonces cada persona va a contestar unas preguntas que se le van a asignar a mano y luego yo me voy a encargar de unirlo todo en un solo archivo ¿verdad? Así es Aníbal y la última pregunta esa sí la responde cada uno Ah Una consulta licenciado ¿a estas cuentas hasta cuándo tenemos para enviarlas al coordinador del grupo? Lo ideal sería que la que la hagan hoy sin embargo les estoy dando el espacio para que todavía la puedan subir hasta el día viernes a medianoche Muchas gracias Perfecto Gracias Grupo 10 Buenas noches licenciado nosotros somos el grupo 10 yo soy la coordinadora y somos 15 integrantes Ah perfecto muchas gracias Igual ahí me lo consignan acá en los mensajes por favor porque ya cuando se me cierra el chat o sea cierro me genera un chatcito y ya me quedan esas conversaciones para poder ir viendo las la dimensión de los integrantes el siguiente grupo creo que es el 11 ¿verdad? Sí licenciado buenas noches yo soy la subordinadora y somos 14 integrantes Muy bien perfecto Grupo 12 ¿Qué tal licenciado? Si somos nosotros y tenemos 16 personas Perfecto gracias Siguiente grupo sería el 13 Sí licenciado estamos comprendidos con 15 sus servidores el coordinador del grupo número 13 Muchas gracias don Juan Carlos Grupo 14 Buenas noches aquí Grupo 14 mi persona es el el encargado del grupo y somos 16 16 perfecto muchas gracias 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 Ricardo Grupo 15 Yo creo que sólo éramos 14 Si no estoy mal licenciado éramos 14 14 Correcto sólo 14 Muy bien muchas gracias entonces 14 grupos de 16 Vamos a ver y perdón eso será que nos podría poner las preguntas en Classroom 224 estudiantes aproximadamente Ya están compañera Acá ya están publicadas hace unos 15 minutos tal vez más o menos la publicada sólo sería que actualice usted su su navegador porque está en el mismo en el mismo documento o sea en la misma actividad en la misma lectura obligatoria ahí está publicada la sólo se digamos que sólo se con esto Disculpe solamente una pregunta licenciado por ejemplo uniríamos en un Word por decirlo así todas las fotografías cada uno lee todo el trabajo y contesta la última pregunta también a mano y le adjunta esa foto a su archivo sí por ejemplo a usted le asignan la pregunta uno creo que son 15 16 preguntas cabal sería una para cada integrante del grupo por ejemplo pero aparte usted contesta la 16 por así decirlo y también va a contestar la 17 entonces usted va a hacer una respuesta igual se va a ir juntando la respuesta de cada de cada uno de todos para poder saber cuál es digamos su apreciación sobre la importancia del tema en este caso de la lectura del constitucionalismo y por qué cree usted que es relevante por ejemplo para Guatemala el constitucionalismo o sea en qué ha ayudado el constitucionalismo social cuál ha sido su incidencia según usted por ejemplo para la creación de la constitución política de Guatemala o para la democracia etcétera usted va a hacer su análisis personal sobre ese sobre ese tema es decir licenciado que ese análisis va a ir a la par de cada pregunta en todo el archivo no si por ejemplo usted tiene la pregunta 16 hace la respuesta de la 16 y la 17 y a su compañera Diana por así decirlo ella le toca la pregunta 14 entonces responde la 14 y también hace la pregunta 17 porque ella va a dar su opinión personal sobre esta entonces lo coloco aquí como grupal porque esa es una pregunta que todos van a tener que responder muy bien licenciado gracias muy bien alguien más que aquí han levantado la mano pero no sé si eran de preguntas anteriores o son nuevas licenciado buenas noches yo nuevamente Mayra cuénteme bueno a modo de sugerencia lo que podrían hacer es reunirse los del grupo los de un grupo verdad leer el documento que no creo que se lleve mucho para terminarlo de leer completo y entre todos juntos resolverlo así no queda a modo de uno o a modo de otro uno entendió uno buscó lo que le interesó entonces a modo personal verdad no sé es una sugerencia si yo creo que es muy bueno ahorita pues cada quien puede crear una una sesión en Google Meet o en en Zoom o en cualquier otra plataforma y pues ustedes ya ya se organizan cuál es la mejor forma de de trabajo verdad lo ideal es el resultado final que pueda ser pues un un trabajo digamos aceptable no para mí sino que para ustedes mismos que cada quien lo trabaje con ciencia que haga la respuesta porque sobre esa pues van a ustedes cotejar más allá de la lectura pues que ya ya hicieron y siguiente pregunta creo que está por ahí Linda Ada y Mirza yo solo tengo una duda así rapidita en ¿me puedo unir al grupo 9 que es el que tienen 8 integrantes? yo creería que sí solamente déjenles por acá por el chat su correo electrónico o su número de teléfono para poder hablar con él porque aquí creo que no hay como que chat privado como para poderle mandar y escribirle a la persona ¿verdad? ah ok gracias si no perdone yo no había bajado la mano perdone no se me ocupe Mayra creo que también ya había participado entonces bueno entonces les vuelvo a preguntar si tienen alguna otra duda si no pues finalizamos acá porque mi intención era de un inicio que ustedes optimizaran el tiempo para trabajar esas cuestiones ¿verdad? pero era necesario ver algunas cuestiones ahorita relativas a la forma de organización y pues bueno yo creo que ya estamos organizados en cuanto a los grupos y también creo que ya más o menos se dieron los los lineamientos para para el tema del examen que básicamente pues en resumen sería eso verificar a qué hora va a realizarse el tiempo que posiblemente vaya a estar entre 30 a 45 minutos y la plataforma que sería la de Google Classroom y que tenga igual siempre a mano sus sus dos documentos que se trabajaron de los de los laboratorios que por esta única vez a los que no enviaron el laboratorio el 1 pues que lo vuelvan a hacer que lo vuelvan a enviar para que puedan tener su su puntuación porque comprendo como les dije que alguno posiblemente no le haya dado esa última parte que era enviar o finalizar la tarea entonces no se subió su archivo o sea quiero creer que por eso fue aparte hay algunos que sí son realmente dejados otros que no lo pudieron hacer por cuestión de tiempo etcétera pero nada verdad eso es lo que les quiero dejar ahorita pues esa situación entonces si a mí se me ocurre el día del examen decir mire en el espacio correspondiente suba el archivo tal y tal y tal entonces pues ahí lo subirían solo también tomen en consideración que los archivos pdf traten en la medida posible que les quede la versión más comprimida posible porque si de repente se topan con un archivo que les va a ocupar 100 megas y su internet es lento posiblemente no lo va a subir o va a algún problema de conexión x no sé entonces puede darse esa situación y después que me digan mire es que yo lo mandé pero no se subió etcétera el otro semestre el otro semestre no sabemos si va a ser virtual o presencial pero por lo menos que ustedes ya lleven esa esa base jeremías me pide la palabra le escucho no no está por ahí entonces no sé si hay alguna otra pregunta si no pues finalizamos si lo escucho jeremías si lo escucho jeremías la pregunta mía es si mi trabajo llegó porque yo lo envié pero como no estoy muy experto en la materia pues no sé si haya llegado realmente son un poquito más de 200 alumnos pero jeremías vargas Pues sí aparece acá que lo envió Aquí está el 24 de enero Bueno, perfecto Bueno, entonces compañeros Yo creo que con esto finalizaríamos Solo no le entiendo a A esta última persona Que es Ben Smith Dice, Lee ya calificó el trabajo Disculpe, no sé cuál sería su nombre completo Como para poder buscar en la plataforma Compañero que aparece O compañera que aparece con el nombre de Ben Smith Por favor Me puede Hablar acá por Por la plataforma para escucharle No tiene audio Dice por ahí Walfere, Smiley No entiendo esto Su compañera ¿A qué se refiere? Tal vez me Me lo hace saber ahí Para poderle apoyar No entendí su pregunta Licenciado La pregunta ¿De manera si mi trabajo aquí es de Si le parece entregada Al nombre de Ada Guzmán? Permítame José Benjamín Aparece uno acá Pero no veo ¿Dónde es que está? No sé si será Este Benjamín González Sí Pues sí aparece el de Benjamín Ahora Yo creo que esto lo vamos a ver La última persona para buscar Porque si no Se nos va a ir acá un periodo Solo revisando Si les llegó Entonces Cada quien pues A los que no lo enviaron Se les envió un correo electrónico Donde se les dijo que no Son las personas que aparecen Como que con este chiquecito Que se les devolvió la tarea Que no habían enviado Pero ahorita ¿Cuál es su ¿Cuál es su nombre compañera? Ada Guzmán Ada Solo Ada ¿Verdad? Ada de Imelza Guzmán Castilla Ada Imelza Imelza Como Imelza No me parece No sé Solo como Ada Ada Guzmán Guzmán Aquí está Me parece entregado Gracias licenciado Y otra consulta El examen ¿Hasta qué parte del programa Abarcaría? Disculpen No sé si alguien De lo había preguntado Sí La unidad uno Y la unidad dos Bueno Muchas gracias licenciado Bueno Feliz noche licenciado Buenas noches Feliz noche Feliz noche licenciado Buenas noches Feliz noche licenciado Feliz noche licenciado Feliz noche licenciado Feliz noche licenciado Feliz noche licenciado